¡Suscríbete al canal! Con muchos huevos. Todo. Willy. Vivi. Oye, Tacua, ¿cómo los cocinamos tú? Me da lo mismo tú. ¡No! ¡El desayuno! ¡Tenemos que salir de aquí! Ellos no quieren ser desayunados. Porque siempre desayunan huevos. ¿Ya les has hecho el aceite tú? Quieren convertirse en pollos. ¿Te llamas Bubi? Sí, ¿por? ¿Bubi, Bubi? No, nada más una Bubi. Y esos son los tres huevos magos. ¡Eso! 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 Deja de hablar con los huevos, Cuachi. No estoy hablando con la boca. ¡Listos huevos de reptil! ¡Odio a los huevos de gallina! Este abril del 2006 estará... ...de huevos. ¡Al ataque huevos! Una película de huevos. ¡Órale tú si quieres un huevo bien raro, carnal! ¡Suscríbete al canal!